Tres, haremos flores para consolidar el amor Cansándolas las hogueras mientras saltamos Con las hogueras daremos más fuerzas al sol Que pronto los días se acortarán y llegará el frío Bailaremos sin parar alrededor del sol Muy cerca del mar, la noche de San Juan Saltaremos la hoguera al menos siete veces Y nuestros deseos se cumplirán la noche de San Juan Nos daremos un baño con la luz de la luna Y el mar se llevará las malas energías La noche de San Juan Pondremos piedras en sal Para limpiar el mar Y las buenas energías Y la alegría llegará Llenaremos un saquito con polvos mágicos Que atraerá el amor Y nos dará protección Bailaremos sin parar Alrededor del fuego Alrededor del fuego Muy cerquita del mar La noche de San Juan Saltaremos la hoguera Al menos siete veces Y nuestros deseos se cumplirán Y nuestros deseos se cumplirán La noche de San Juan Nos daremos un baño con la luz de la luna La noche de San Juan Y nos dará protección ¡Suscríbete al canal!